hola youtuber o buenos días con alegría buenas tardes con tomate y buenas noches con pepinotes bueno yo no sé si donde tú estás es de mañana de tarde de noche no sé cómo es el songo loco songo de más mes mi amor porque yo estoy aquí en el reino unido y aquí son las dos y media de la tarde había en las venezuelas son que como las nueve de la mañana nueve diez once dos a las nueve de la mañana exactamente amores míos corazones de otro ustedes saben que yo los quiero yo los adoro yo soy la vaca y ustedes los toros estoy contenta porque mañana ya es el gran sorteo divinamente ronconcosamente fabulosamente divinosamente espectaculosamente ronconcosamente bueno han llegado han llegado seguidores nuevos a la familia bienvenidos a mis locuras uy orlando cruz cruz cariño ya estás participando pero te voy a decir una cosa y que te quede bien claro genaro no es cuestión de que tú hay te suscribite y ya está y chala la buena noche no 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 eso también se lo voy a decir a los nuevos que llegaron orlando cruz amor se espera hans aguirre ángel rafael ocando pérez con y tenorio dragon ball chaparrita te montana victor rens queis y orlando cruz de nuevo o sea ustedes tienen que compartir todas estas locuras porque yo no estoy haciendo vídeo para que la gente se ríe para que la gente no compártelo chico que te cuesta dime tú explícame tú a mí que te cuesta que te cuesta compartir esa pin sigue tú la palabra que te cuesta no te cuesta nada hay sí compartirlo ya lo demás si lo quieren ver que lo vean a ti que te importa tú cumple con lo tuyo caballero que yo estoy cumpliendo con lo mío porque manos que dan reciben yo no soy yo no comparto esa filosofía de que hay un favor porque si vas a hacer un favor para sacarlo en cara yo no saco nada en cara yo simplemente recuerdo quién te da la mano cuando la necesitaste bonita de cara y cuerpo así que bueno mis amores deme los cotones por favor a compartir los vídeos porque yo quiero que el mundo se entere de lo que está pasando en todo un ratico me meto con cuba caballero porque es injusto lo que está pasando cinco tipos cayéndole a palo no 99 tipos cobardes cayéndole palo a palo a un solo carajito a un solo chamo entonces si ese chamo se vuelve loco y le entra el loco y agarra un machete un cuchillo empieza a cuchillar todas esas entiendas que dicen que el chamo es el terrorista y que el chamo es el malo y que el chamo es el agresor son nueve caballeros nueve nueve tipos contra un solo chamo en una azotea en cuba le dieron patada le dieron palo le dieron pinga siga la palabra le dieron coña siga la palabra no es justo señores bueno esto se está alargando mucho entonces ustedes van a hacer que nos vemos en el espejo corazones de melocotones ya saben gracias por lo que se suscribieron la lista cada día va más larga la lista cada día va más larga ya mañana mañana me levantaré en venezuela será de madrugada en suramérica será de madrugada me levantaré empezar a acotejar toda la lista que tengo yo de suscriptores si te piensas suscribir al canal por favor suscríbete públicamente porque si lo haces privadamente o si tu cuenta está configurada para que todas tus cosas sean privadas mi amor adiós lo que te apagaste no vas a entrar en el sorteo porque no me va a aparecer en la lista y me aparece y hay muchos que me escriben que me mandan mensajes que no están en la lista más sin embargo como me están mandando mensajes y supuestamente están suscritos bueno ustedes saben cómo es el zongo locozongo mi amor que la gente es medio mentirosita pero bueno anyway ya solamente con escribirme en los mensajes ahí los anotar en la lista ustedes saben para dar una oportunidad esto ha sido todo por hoy caballero nos vemos en el espejo que dios me los bendiga y como decimos en alemán en francés en inglés en portugués en español divinamente nos vemos